¡Suscríbete al canal! 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 No, no hay nada Ahí están uno, ahí están dos Aquí, aquí, aquí Mateo, uno, mateo Ya les digo dónde están los otros Tienen posiciones de cuerdas de Tania y no las gustan Están yendo por una base, no sé dónde Eh, hay unos verdes que se están saliendo del mapa Con puentes ¿Verdes? ¿Qué color son estos? Oh, son los azules Ah, no, azulitos Son los azules, son los azules Ah, ya sabes Están saliendo del mapa Están yendo al Al de este Mierda, está sonando el teléfono Y justo cuando estoy Salieron del mapa Por qué parte, por qué parte Está en el spawn ese Eh, Macri, cubrime un momentico Please, si quieres esto lo cortas A ver, va a ir a cortar esta parte hasta que venga Y bueno, acá volvemos ahí Y bueno, no, hay un equipo que está Como si dice, está yendo del mapa Y bueno, ya sacó capturas y todo eso Así que te vas a saber Ponerlo ahí cuando vamos Eso es, eso da van ¿Y por eso? Sí O sea, los dos se salieron Del mapa o solo uno Ahí los hice volver No, ya uno volvió al centro Está en el centro Vamos, vale Vamos, vale Ya lo explotó Oh, que lagazo Uno está en el centro Y dos están volviendo Cuidado, cuidado, cuidado Que me rebota la perla Y me caigo ¿Qué, qué, 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 qué? Venga, muy extraño Miren Espera, miren para donde está el puente Ese morado Que tiene la última parte morada Hay una isla enfrente O sea, donde está Llegó tu Macri al frente O sea, esta No, esa no La que está al lado La que está al lado La de al lado Y ahí están Esta de acá es la de arriba Esa es la de allá Sí, no, la otra La de atrás Ah, mierda Ahí, ahí, ahí Se está yendo Se está yendo Tenía un asalto De Filetti Vamos, vamos Ahí lo veo Se fue para el centro Perleo, perleo Aquí hay otro Aquí hay otro Ahí, ¿dónde? Sí Aquí arriba ¿Arriba? Sí Sí, se puede campear No sé Ah, el centro al otro Uno vaya al centro Y el otro vaya por eso No, los dos juntos Partida ganada Mierda Ah, ya sé Quiere hacer una tampa Este, voy a Este cree que yo no sé Tampas de Tampas de Canaria No No, Tampas de Canaria Ah, se cayó Este cree que no sé Tampas de nadie No Queda el último Que está En medio Está encantando Está encantando ¿Encantando? ¿De dónde sacó la lápiz? Azul Eh, del cobre Bueno, está encantando Pero estaba en la mesa Sí, hay cobre con la pila Azul Sí, de acuerdo Tira la peleta Si podés No sé Porque no puedo ver Ya, ¿puedes? Sí, o sea Que tengo la visibilidad Muy baja Y no sé dónde Puedes estar Vamos a ver En el medio Ponte la en Subele uno Uno solo Con el sobre ese Ahí está ¿Está en el medio? Sí Sí A ver Tome otra porción De velocidad Pues bueno No me gusta Tiene lava Tiene lava Después Lava o no La bola Ahí está ya Uy, casi me caigo Les quiero poner lava Les quiero poner lava Sí Va a poner lava Va a poner lava Cuidado, cuidado Que te la comes Uf, el lag te salvo Casi, casi No, tío No, no What? ¿Qué está haciendo? No, veneno 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 Bien Sí, bueno Acá terminamos El video Porque estábamos 12 minutos No, no puedo Acompañar A los demás Para que se cagaran Un día Abro op, abro op Op, op, op Y bueno Voy a Este va a ser La primera parte del video Y voy a grabar otra Así que Nos vemos Y bueno Puedes suscribirse Que tiene el canal Este te dejo A la puta De esto Y Puedo Chao Chao